Yo inicié un proceso judicial defendiendo a estos jóvenes, que fue el caso en el cual se la excusó a mí. Cuando en un momento en el frente de mi casa se presentó una situación, yo a estos jóvenes, a la red para tratar de que la policía no lo apresara en esa ocasión, se me instrumentó un expediente a mí, que fui a la Suprema. Y estos jóvenes también instrumentaron un expediente similar al que me hicieron a mí, que tuve que durar dos años en la Suprema Corte de Justicia. En el día de hoy, estoy aquí ya, en la audiencia número 14, con estos jóvenes, tratando de salir de esa situación, de una acusación formulada por el Ministerio Público de la provincia de Ancheramire contra estos jóvenes, que nos tiene atado a un proceso judicial desde aquel entonces, porque hicieron una acusación directa contra mí, que se conoció en la Suprema Corte de Justicia, que está en la fase de casación, que yo la casé, y está el proceso que instrumentaron separado por relación a ellos. Yo estoy ejerciendo mi función de abogado en esta fase, porque no puedo dejarlo solo a ellos. Yo me entrego a mi provincia, me entrego a mi pueblo, me entrego a mi gente, y por ende, no lo voy a dejar solo en esta fase. Gracias. 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 Gracias.